El 70% de las personas que compran o reciben como regalo un animal de compañía lo abandonan durante el primer año de vida, debido a que no cuentan con el tiempo, el espacio y los recursos para mantenerlo de forma adecuada, o bien, dejan de sentir afecto por el cachorro una vez que éste crece. Por ello, agrupaciones animalistas hacen un llamado a la población a adoptar y no comprar mascotas este día de Reyes. En caso de hacerlo, consideran importante fomentar en los niños el respeto y la responsabilidad que conlleva la tenencia de un perro o un gato, su alimentación, las vacunas, el acondicionamiento de un espacio digno y la asesoría de un veterinario. Yo creo que hay muchísimos animales que necesitan de ayuda. Estamos viendo el maltrato que se está viviendo hacia todos los animales en las calles. Nosotros, ¿qué más quisiéramos sacarlos a todos de esa situación? Pero mientras sigan las personas comprando y reproduciendo a los animales y no esterilizándolos, el problema va a seguir. En la cámara, Saray Sánchez. Para Meganoticias informó José Asencio.